En los primeros días de enero la consejera de Fomento acudirá a una reunión en el Ministerio de Medio Ambiente. Uno de los temas a tratar será la actual trasvase Tajo-Segura. Se replanteen precisamente la política de agua en vista del informe que se aprobó por parte de la Comisión de Peticiones en el Parlamento Europeo, que viene a decir que la planificación hidrológica en los ríos Tajo y Segura no es la adecuada. Vamos a pedir que se lo replanteen y que sean justos con nuestra tierra, que sean justos con Castilla-La Mancha, porque creemos que la planificación es tremendamente injusta. Una de las infraestructuras que el Gobierno regional va a acometer en los próximos meses será el arreglo del Puente Árabe de Guadalajara. En el mes de enero se publicará la licitación de las obras de restauración de este viaducto del siglo XI y los trabajos comenzarán el próximo verano. Se van a eliminar aquellos ladrillos o aquellas construcciones que se hicieron posteriormente y que le han quitado identidad al puente. Se van a descubrir esos arcos que ahora mismo están enterrados bajo capas de escombro. Se va a arreglar el propio tablero del puente. Se va a asfaltar también lo que es la propia capa de rodadura del puente. En estos momentos el Gobierno regional está mejorando el firme de la carretera que vertebra la pedanía guadalajareña de Usanos, un arreglo que se une a la sustitución de la antena que da cobertura de telefonía móvil a esta localidad. Ambas infraestructuras han supuesto una inversión de 260.000 euros.